Nuevo partido, Honduras-Suiza. Seguimos con la simulación de los partidos de Grupo E del Mundial Brasil 2014. Encontramos ya en la arena Amazonia, Marito, costó llegar, pero qué belleza el estadio. La verdad que es precioso, no es muy grande, 46.000 personas. Así deberían ser todos los estadios. Ahora toca disfrutar de la propuesta futbolística de Honduras y la Selección Nacional de Suiza. Los hinchas cuando entran a la cancha siempre dicen, uy, cuánto me ha costado el boleto. Hoy la entrada les ha valido. Sí, y le han salido hasta baratas porque realmente el espectáculo ha sido maravilloso. Gracias por ver el video. Comienzan los primeros 45 minutos. Se están enfrentando por la pelota. Balomberami. Jürgen Inler. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gran forma para cortar el cintro. Carlos Cosli. Rodríguez. Granitza acá. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Jerry Benson. Emilio Izaguirre. Quizá por acá encuentre la oportunidad. El centro que cae en la defensa. Lechsteiner. Sherdan Shaqiri. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Se ha quedado solo. La oportunidad que les acaban de quitar estaba en el side. Se ha quedado ahí. Seferovic. Fuera de juego. Bien señalado. Balomberami, Granitzaka, Jürgen Inler, Lleva la pelota a zona de peligro, se abre espacio y puede ser una oportunidad, un roboenor, Felipito. Con la pelota, Wilson Palacios. Es un pase que crea una gran oportunidad, y ahí va eso, los prende de volea, cruza bien para tapar. ¡Gracias! 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 Está listo el cambio, se va a hacer el movimiento. Emilio Izaguirre. Con la pelota, Wilson Palacios. Jerry Binson. Serdan Shaqiri. Limpiando el recorrido con la barrida. Pone García. Muy mal centro, le ha quedado muy fácil al defensor. Granix acá. Seferovic. No hay Valladares. Granix acá. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Qué manera de rebotarle la pelota, Mario. Es que si no lo hace así, le cobraban final. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Tanto jugador con nombre rutilante en la cancha, tanto potencial que tienen estos dos planteles y tan poco fútbol que han dejado. Se puede llegar a ser tan mezquinos como para no querer pisar el área rival. Mirá que hemos visto partidos malos, pero creo que este se lleva la medalla de honor. Gracias. 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 ¡Ya está todo listo! ¡Nos vamos al segundo tiempo! ¡Se está peleando duro por la pelota! Ballomberami. Jürgen Inler. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. ¡Hace bien para despejar el peligro! ¡Se abre fácil! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Esta pelota es del horquero! ¡Maravilloso! ¡Granitza acá! ¡Se le escapa de la chimbomba! ¡Se viene el cambio! ¡Resultado en empate! ¡Tratando de cambiar al mismo tiempo de la historia! ¡Seferovic! ¡Jürgen Inler! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Buen lado! ¡Granitza acá! ¡Blairinzemaili! Ahí está la pelota regresando Fabián Sear Emilio Izaguirre Jorge Claros Luis Garrido Bleding Zemayni Buen anticipo jugando para afuera Junker Inler Enorme como llega la barrida Jerry Vinson Klecksteiner Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Ambos equipos están haciendo Algunos ajustes El Mova Bernardes Granitza acá Ricardo Rodríguez Anticipi gana muy bien sobre el costado Roger Espinosa Cuando parece que todo baja en los brazos Mario Este pelea Mente Lucha Y puede jugar en cualquier extremo de la cancha Jorge Claros Mente Pierna para quedarse con la pelota Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Se le escapa la pelota después de la entrada Solo 5 minutos Y persiste la igualdad Granitza acá García Epa Este buena Roger Espinosa Brian Bekelex Carlos Cosby Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Le pegó un zapatón Este es un córner importante A ver qué le sale Los cambios que pretenden ajustes en la formación Se ha terminado el partido Y se mantiene el empate 0 a 0 Honduras y Suiza no se hicieron daño En esta simulación de FIFA Brasil 2014 Nos vemos en el siguiente match Y último del grupo E